La Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal de Mejía inauguró el Servicio de Emergencias Médicas, acto realizado en el Teatro Carlos Brito Benavides. ¿Juran primeramente defender los colores y el emblema de la Cruz Roja Ecuatoriana? Y sobre todo, ¿juran que su trabajo va a ayudar a un desarrollo comunitario, a una ayuda inmediata y oportuna? ¡Sí, lo vamos! Si así lo hacen, felicitaciones compañeros voluntarios. Y si no lo hacen, que la misma comunidad del Cantón de Mejía sea quien juzgue su trabajo. Pero estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Felicitaciones. Buenas tardes con todos los asistentes. Siempre es un honor dirigirnos a nuestros voluntarios y a todas las personas que hacemos la institución, aquí la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal de Mejía. Como ustedes sabrán, el golpear las puertas es un trabajo muy difícil. Como nos decía nuestro compañero, no todas las personas nos creen, no todas las personas confían, pero ha habido personas que lo han hecho. Y a esas personas no podemos dejar de paso el agradecerles. Antes que nada, de igual manera, le quiero, sobre todo, dar un gran gracias al licenciado Hinojosa, que él es el que siempre igual nos ha estado permitiendo trabajar con las brigadas estudiantiles todos los años. Muchas gracias, licenciado. Quisiéramos dar todas las gracias a todas las personas que nos han dado todos los insumos para poder trabajar en este proyecto. Sí, justamente la tarde de hoy, tanto para autoridades, voluntariado, grupo del adulto mayor, es de gran júbilo mencionar y de informar a la comunidad del Cantón Mejía que estamos brindando un servicio más, que es el de brindar cobertura de atención a emergencias médicas los fines de semana, por el momento, ya que nos estamos encontrando en una etapa inicial de este proyecto. El presupuesto nosotros, como Cruz Roja, nos mantenemos y trabajamos con autogestión. Este proyecto lo estamos llevando a cabo gracias a la buena voluntad de aquí, de la empresa pública y privada, quien nos está apoyando para nosotros ya brindar este servicio acá a la comunidad del Cantón Mejía. Justamente la ambulancia de aquí, de la Cruz Roja Ecuatoriana, va a estar operativa brindando el servicio gratuito de emergencias médicas los días viernes, sábado y domingo. Los días de lunes a viernes vamos a estar haciendo transporte a heridos, transporte a pacientes posoperatorios y brindando cobertura a eventos que tenemos algunos convenios interinstitucionales. Con estos dos factores, que es tanto el transporte de heridos como la cobertura de eventos, vamos a financiarnos nuestros sistemas de emergencias médicas de aquí de la Cruz Roja. Sí, depende la magnitud del evento. No pueden acercarse a nuestra junta aquí en la Cruz Roja de acá de Mejía y nosotros les podemos dar mayor información. Justamente nosotros nos vamos a activar con la inauguración de la nueva sala de aquí de monitoreo del Cantón Mejía. Vamos a ponernos a disposición de ellos y vamos a estar despachados por el número que de aquí a la Central lo designa. Esa es la idea, ¿no? Trabajar para el beneficio de la comunidad interinstitucionalmente, ya que, como digo, es un cantón muy grande, el crecimiento poblacional ha ido aumentando y tenemos dos vías de gran importancia que es la Panamericana Sur y la vía Loax Santo Domingo que en feriados es de gran afluencia de turistas y a diario, ¿no? Por el comercio tenemos gran cantidad de afluencia de tránsito. Justamente se pueden comunicar a nuestra junta al 310-554, el cual van a poder adquirir mayor información de cuál va a ser el valor de estos transportes. Cabe mencionar que nosotros somos una entidad de carácter humanitario, el cual nuestros precios no son fijos, pues primero hacemos una valoración del estatus económico de la persona para poder dar un valor.